¿Qué es la función o la eficacia de las verdurías que se han establecido en muchos organismos del Estado como un paso de avance de participación de la sociedad en el seguimiento a cómo se ejecuta el presupuesto nacional, cómo se gastan los fondos públicos, a los concursos, en fin, a echarle un ojo de parte de la sociedad al gasto gubernamental. Hoy hemos conseguido la presencia aquí entre nosotros de representantes de diversos sectores sociales ante el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVI, que es una institución que gasta muchos recursos y por lo tanto es muy importante esta verduría. Le damos la bienvenida y las gracias a Ramón Báez y a Flavio Rodríguez, quienes son representantes del sector empresarial, a Fran de la Cruz, de la Iglesia Católica, y también a César Matos, que es el presidente de la Fundación Transparencia y Democracia, que se ocupa de promover la transparencia pública. Vamos a ver cuál es la experiencia de ustedes, cómo pueden ustedes explicarnos cuál ha sido el resultado de ese esfuerzo de la sociedad, de ustedes como ciudadanos. Eso es casi un empleo de medio tiempo lo que ustedes tienen. En el caso donde hay mucho gasto, como ahí en el Instituto de Bienestar Estudiantil, pues mucho lo que hay que observar. Ese es el instituto que maneja el desayuno escolar, o la alimentación escolar. Se llama programa de alimentación. Sí, porque ya no solo es desayuno. Exacto. Ya no solo es desayuno. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se están manejando los cuartos en ese instituto? Si nos llevamos por lo que hemos visto nosotros, hay un buen manejo. Es una institución compleja en su forma de operar y en su misión que tiene. Llevarle comida a todas las escuelas a nivel nacional no es una misión muy fácil. Es una misión sumamente, logísticamente compleja. Ellos tienen que adquirir, y ahí es donde viene la intervención de nosotros, porque las comisiones de veeduría, su misión es velar que los procesos de compra y contratación se lleven correctamente desde el inicio hasta la conclusión, y la conclusión es la entrega del bien y el pago. Todo eso es lo que cubre la misión de nosotros como veedores. Sin confundir, nosotros no somos la Contraloría, nosotros no somos la Cámara de Cuentas, nosotros somos un grupo de ciudadanos nominados por el Poder Ejecutivo para asegurarse que haya una supervisión de acuerdo a como lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo y como lo manda la propia Constitución, que nos manda que la sociedad tiene que velar por toda la operación del Estado. ¿Y cómo ustedes pueden garantizar el trabajo, la función que ustedes tienen? ¿Cómo ustedes tienen acceso a los presupuestos, a la ejecución presupuestaria, a las maneras en que se contratan las empresas, porque son muchas, las que suplen servicios? Ese es el tema crítico con las veedurías, es el acceso a la información. Supuestamente toda la información debería estar colgada en los portales de las distintas instituciones que están sometidas a veeduría, y eso hemos tenido que ir haciendo camino con eso, porque no toda la información está disponible en el tiempo que uno la requiera. Son muchos procesos de compra. El INAVI tiene un presupuesto de decenas de miles de millones de pesos, son creo que 14 mil millones de pesos al año. Es mucho dinero, los procesos de compra son complejos. Contrataciones Públicas nos facilitó una guía de cómo revisar cada proceso, pero como le dijo Ramón, la disponibilidad de tiempo de nosotros, somos un equipo de seis personas, es prácticamente imposible auditar una a una. Nosotros tomamos muestras, nosotros tenemos contacto con los suplidores, tenemos contacto con, por ejemplo, Fe, Alegría, con la Iglesia Católica, tenemos fuentes de información y todo hasta ahora nos ha dicho que las cosas van caminando más o menos bien, pero es un trabajo complejo y difícil, hacer una, validar al detalle que todo es perfecto. En sentido general todo ha ido caminando. Antes, en principio, los suplidores eran nacionales, del desayuno colar o de los... Ahora hay suplidores locales, ¿cómo funciona eso? Hay cuotas por ley, sobre todo para el desarrollo de las MIPIMES, que todos los estamentos del Estado deben ir haciendo en sus compras con productores locales, fundamentalmente para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Uno de los logros que esta veeduría ha tenido justamente ha sido que en un momento determinado, pues los productores de leche de una zona se acercaron a nosotros porque entendían que la cuota que el INAVI le tenía ya como contratada era insuficiente, le sobraba producto, tenían una sobreproducción. Se acercaron a nosotros y al conversar nosotros con la dirección de INAVI logramos que esa cuota fuera elevada y eso garantiza que toda esa región, toda esa zona, pues tenga una mejor distribución a través de esa producción y sobre todo que se beneficien otros... Pero hay casos, yo conozco un caso, San Cristóbal, la provincia de San Cristóbal es una empresa que suministra los productos para la provincia. Hay municipios como Villa Altagracia que dicen que eso es para favorecer a esa empresa porque en Villa Altagracia hay quienes podrían suplir los alimentos de ese municipio. Sería un costo más bajo porque se economizaría el transporte. Esa es la idea. ¿Por qué no ocurre cosas así? ¿Tiene que ver con INAVI? Sí, claro. Estamos hablando de los... Incluso la comida diaria. Claro, claro. Entonces sería aprovechar este espacio para decirle a ellos que con muchísimo gusto nos traigan el caso, pues no lo conocemos, no sé si alguno de los compañeros lo conoce, y con muchísimo gusto podemos también hacer la gestión misma que hicimos con la gente de Aproleche, ¿no? La asociación... Y con gusto les gestionamos. Y se atendieron las sugerencias. Sí, 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 contentísimos quedaron porque justamente es un asunto de cumplir la ley que establece que sean pues con productos nacionales y locales. Lo que sucedió fue que con el aumento de las aulas hubo un aumento de muchachos. Y entonces ese aumento, bueno, en un aumento natural año tras año, con el aumento de los alumnos se necesitaban más raciones de leche. Entonces tú tienes leche UHT, tú tienes leche pasteurizada y tú tienes un preparado lácteo y tú tienes unos jugos que se entregan para el desayuno. Entonces, la leche criolla se usa total y absolutamente en la parte de pasteurizado, que es la leche que se entrega fría en el contenedor de cartón, ese que recordamos que se abre. Es una leche que tiene valores nutritivos todavía más completos que la leche UHT que pasa por un proceso de alta temperatura. Entonces, se pudo satisfacer que ese aumento se recogiera más con pasteurizado que con UHT. Se llama Cooperativa Granadero de Isura. Eso favorece también el uso de los recursos nacionales. Exactamente. Que es una ironía que tengan que luchar para que el Estado entienda que debería priorizar la producción nacional. A mí la llama de casa que están sufriendo la comida, que también, que es la cocina. Oye, hay que ver a esas personas participando. Supliendo comida miles de amas de casa. Sí, porque... Sí, sí, personas... Pero ellas suplen la comida o la preparan. La preparan. La preparan y se la venden a los... Ah, ellas venden miles de personas. Y generan incluso empleo en sus comunidades. Pero justamente eso es lo que lamentan la gente de Villa Altagracia, según han denunciado. Que, ¿por qué no puede la mujer de Villa Altagracia preparar los alimentos y tener que ir a... Tener que coger una empresa que es de San Cristóbal. Sí, pero tiene que concursar. De la capital de la provincia. Pero tiene que concursar a los ciudadanos allá en Inavie. Pero lo saben los ciudadanos. Bueno, a veces concursan y... Tiene que concursar también. Porque las críticas que llegan siempre es que los compañeritos del partido se las arreglan y han creado sus propias compañías para disfrutar de esto. Hay gente que tiene compañías para vender productos ferreteros, productos escolares. ¿Cómo ustedes pueden vigilar eso? La ley no establece que no pueden ser miembros del partido los que puedan suplir ninguno del programa de alimentación escolar. Lo que nosotros pudiéramos perfectamente, cuando se nos dé a conocer el caso, pues no lo conocemos, ver cómo facilitamos para que la cuota sea con personas, conversar con la dirección de Inavie. Pero es interesante saber que la ley no descarta o no rechaza a ninguna persona para que pueda ofrecer estos servicios. Lo que se establece la ley es que deben hacerse fundamentalmente apoyando a las pequeñas y medianas empresas, MIPIM, y que sea con productos locales, fundamentalmente. Mira, todos los procesos de compra llevan una etapa de publicidad. Exacto. Primero una etapa de expresión de interés, en el caso de la MIPIM, y luego una etapa de publicidad. ¿Suele a capital? No, no, eso es a nivel nacional. Luego, llenen una etapa de presentación de ofertas. Sí, las ofertas todavía, esa es una de las cosas que se ha estado trabajando, no solamente el Inavie, sino a nivel de todas las empresas, que es la regionalización. ¿Cómo se va a manejar la regionalización? ¿Ok? Claro, la ley no prevé regionalización. Ahora, la ley sí prevé, la ley no. No, el decreto 164.13, que es el que dice que hay que darle prioridad a la producción nacional, a la industria nacional, basado en las cláusulas que tiene el de RECAFTA y los otros acuerdos internacionales que hemos firmado, he firmado, que la MIPIM sí pueden priorizarse. Entonces, todas esas etapas, el que no le vende a una institución del Estado, en este caso al Inavie, es o porque no participa o porque no se prepara para participar. Existen requisitos muy específicos y luego existen procesos de inspección. En el caso de alimentos, es muy crítico los procesos de inspección. Por ejemplo, la UMPI, que es la Unión de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina. Los panaderos. Los panaderos. Tienen, hay casi 2.000 asociados, de los cuales hay mil y tantos que le están supliendo el desayuno escolar, pero todito han tenido que ponerse bajo unos estándares que le solicita el Inavie, y nosotros sí vemos esas inspecciones, nosotros vemos los resultados de las inspecciones y vemos los resultados de los rechazos a esas... El problema de ustedes es que, ¿cuántos contratos debe tener el Inavie? Cientos de contratos. ¿Cientos o miles? Miles. O miles de contratos. O miles de contratos. Miles de contratos. ¿Y qué posibilidad de darle seguimiento ustedes tienen, por ejemplo, entre lo que se contrata o se licita y lo que finalmente se pende o se entrega? ¿Qué posibilidad de tener? Precisamente, esa es la dificultad material que tienen, no esta abeduría, sino todas. Claro, sí. Es imposible auditar ese volumen de trabajo. Para eso existen las instituciones del Estado, el Cámara de Cuentos y todo eso. Lo de nosotros es recibir información, quizás de los suplidores, quizás de los mismos, como nosotros hemos hecho, encuestas en las escuelas. Hemos llenado, nos hemos auxiliado, por ejemplo, de fe y alegría, para oír lo que dice el usuario de los productos en cuanto a cantidad, calidad, porque el INABI es especialmente delicado porque es alimentos. Uno no podía contar el alimento que entregaron ayer, porque ya se consumió, tiene esa naturaleza esta institución, pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo de establecer la red social para obtener la información, porque como tal, la auditoría de cada uno de los procesos es imposible. Es como usted dice, eso sería tiempo completo de todos nosotros. Sí. Además de que no somos expertos auditores. Y se necesitarían personales. Claro. Y yo pienso que quizás ese no es el objetivo nuestro, en el sentido estricto de la palabra. O sea, lo que nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente, y ya Flavio lo decía, en hacer alianzas estratégicas con personas que están en la posibilidad de ver en el día a día y que nos retroalimenten. Por ejemplo, con la Asociación de Profesores, un grupo, una red. Si logramos hacer una red de profesores que nos garanticen que si ahí se dijo que van a llevar 600 raciones, se lleven 600 raciones, que se lleve a tiempo, que podamos ventilar la calidad de esos alimentos, sobre todo con la calidad de nutrientes, sobre todo una idea que nos interesa muchísimo es ver, por ejemplo, la leche, que hemos tenido muchísimos inconvenientes, intoxicaciones en escuelas. Ahora, lo que queremos es justamente, más que auditar, que prácticamente en los procesos de los contratos no hemos encontrado prácticamente nada anormal, lo que es en la característica del producto que nosotros estamos viendo como veedores, lo más crítico es que es alimento. Entonces, eso tiene varios impactos. Sobre todo, pues, queremos que esos alimentos cumplan con la característica necesaria para que esos niños tengan los nutrientes necesarios para el desarrollo. ¿Y cómo ustedes logran esas? Estamos en eso, haciendo fundamentalmente asociaciones. ¿Asociándose con...? Hemos ya logrado, ya Flavio lo ha dicho, con una institución que es Fe y Alegría, que recibe del programa, nos hemos reunido con la Asociación Dominicana de Profesores, bueno, una parte de la Asociación Dominicana de Profesores. Estamos haciendo alianza con la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que gestiona, le da seguimiento a dos distritos escolares bastante grandes, uno en Santo Domingo, específicamente en la zona norte, y otro en Santiago. Y así, las iglesias evangélicas, importantísimo, con la misma iglesia católica. Estamos empezando. No hemos hecho el contacto ya, pero estamos en eso, con las mismas asociaciones de padres. La misma iglesia católica, para ver, hemos tenido información en algunos párrocos de situaciones que se han presentado con, sobre todo, el almuerzo escolar. O sea que estamos en eso. Es un llamado con eso a la patria. Estamos sirviéndole a la patria. De manera glorífica. Ustedes hablaban del portal, de que una de las cosas, de la fuente de información para ustedes mismos, es el portal del instituto. Pero no sé si ha cambiado. Por hace unos 12 o 15 días, que yo traté de indagar, y no encontré informaciones importantes de ahí. Mira, eso es uno de los grandes esfuerzos que hemos estado tratando de hacer, de que ellos temperen y dediquen los recursos y el personal necesario para publicar las informaciones en tiempo y formato correcto. La dirección general de ética gubernamental tiene unos formatos en los cuales se deben de publicar las informaciones. En el caso nuestro, que es una información masiva, la necesitamos en formatos manejables, de manera tal que utilizando recursos de base de datos, recursos de análisis de data, de gran data, podamos identificar patrones de errores, patrones de problemas, donde se repiten suplidores, por ejemplo, y quiénes son los suplidores favoritos, o dónde están los problemas que se reportan. Porque una cosa es el desayuno escolar, y otra cosa es el programa de alimentación escolar dirigida a la comida, la tanda extendida. Eso es un pájaro totalmente diferente del desayuno escolar. El desayuno escolar ya tiene varios años, ya hay una experiencia, ya hay una cadena de suministro, ya hay una cadena logística de entrega. Pero con la tanda extendida, de repente está el caso, ese que se conversó, que si los compañeritos, que si el hijo del diputado, que si el hijo del gobernador, ese tipo de cosas, como se contrata in situ, en los sitios, quién es el más adecuado para suplirle a la escuela, y que esté al lado de la escuela, porque la comida le tiene que llegar relativa, no te voy a decir que caliente, pero no se puede deteriorar. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces tú tienes una camioneta llena de raciones de cajitas de Tirofón, entregando quizás sin una lona o de alguna, envasado de una forma que se puede contaminar. Hay una serie de retos de logística y de capacidad de obtener el suministro en muchísimas localidades del país, porque es a nivel nacional el problema. Entonces tú tienes un ministerio de educación, tú tienes un 4% que ha impulsado la construcción de escuelas, que ha impulsado el aumento del número de estudiantes y está haciendo la transición de muchas escuelas a tanda extendida. Entonces cada vez que te subes a una escuela a tanda extendida hay toda una serie de cosas que deben de suceder y que el INAVI es el llamado a suplir. Porque no solamente comida, es también uniformes escolares, las mochilas, los textiles, los zapatos. Aquí la industria de zapatos estaba quebrada. Bueno, es que es 14 mil millones de pesos el presupuesto de 4 o 5 ministerios. Eso es, ¿verdad? Yo quiero volver un poco a la pregunta del portal porque es interesante y es un asunto de ley, es cumplimiento de la ley. Nosotros como veedores realmente quisiéramos encontrar las informaciones por esa vía, pero definitivamente una institución del Estado, cualquiera que sea, no solamente el INAVI, que no tenga su portal de transparencia, debería haberla. ¿Y qué respuesta le han dado a los requerimientos que ustedes han hecho sobre el portal? Que el portal, para los que no lo entienden muy bien, es el sitio en Internet donde cada organismo del Estado debe de poner toda la información que es pertinente, que es de interés público. ¿Qué le responden? Justamente, repito, nosotros como veedores quisiéramos tener todas las informaciones necesarias, hace un año. Pero no han logrado... Es quizás el punto más crítico en la relación del Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil y la veeduría y es quizás lo que podríamos decir que nos ha causado un poquito más de dolor de cabeza. Pero repito, es que esas informaciones deberían estar en el portal. ¿Pero qué le alega para no es que no estén? Bueno, porque no hay consecuencias. Ese es el problema. Si hubiera consecuencias por el hecho de no estar ahí, como debería ser... Pero, mucho trabajo, pero un equipo especializado en eso, para subir la información, no tiene que ser tan numeroso y ni tan costoso. Eso entendemos nosotros. ¿Verdad? Bueno, demasiado personal hay en el Estado. No hay que faltar empleados públicos. Hay de más. Parece más bien que sobran. Y las informaciones a ellos no les interesa saber. No es si el director asistió a una actividad o no. No, no, no. A ver, César Matos. Por ejemplo, la lista de suplidores por provincia. Exacto. César Matos iba a decir algo. Bueno, yo voy a decir que, a pesar de los inconvenientes, hemos avanzado en la transparencia. Porque tenemos que decir la verdad. Eso no tiene que ser la... Porque la verdad siempre está desnuda. Y el Instituto Nacional de Estudiantil, el señor René Jaque, me parece una persona honesta, seria. A la que le falta ver, tener contacto directo con nosotros, con la Comisión de Beuría. ¿Cómo así? Que sea directamente. ¿A que usted no tiene un contacto directo con él? Él siempre nos pone a alguien de relaciones públicas, por ejemplo. Ah, pero te están relajando, hombre. Te están relajando. Entonces, no hace falta que él... Él no es el que está en campaña en Santiago. No, no. Este Jaque no. No, por esa parte no. Entonces, no falta que él... Porque había uno que estaba siendo... Se reúna más con la mayoría. Porque imagínense ustedes, ¿cómo ustedes pueden hacer un trabajo eficiente de vigilancia si ustedes no tienen acceso a las informaciones fundamentales? Y para lograrlo, tienen que tener contacto directo con el incumbente de esa institución. Mira, no hay mal que por bien no venga. Nosotros hemos desarrollado todas esas relaciones que Frank te mencionó, de forma tal que en el curso de este próximo año escolar, vamos a tener todo el sistema ya montado de retroalimentación desde todos y cada uno de los planteles escolares de este país. ¿Tú me entiendes? Hemos creado las relaciones a nivel de la Contraloría, a nivel de Poder Ejecutivo, a nivel de la Dirección de Ética Gubernamental, para recibir a través de terceros todo lo que no nos está dando la institución. Todo el dinero que gasta una institución. Hay que hacer un cheque, hay que hacer un libramiento, presupuesto y tesorería tiene esa información. O usted me lo da o yo la busco. Si usted me lo da, yo me busco menos. Si usted no me la da, yo busco un poquito más. Pero eso es lo que se dice. No, eso no es lo que se dice. Eso es lo que vamos a tener nosotros que hacer, que es buscar la información a través de terceros que no se están publicando en el portal. Fácil que terminamos nosotros el año con un portal de nosotros, de transparencia de la INAV. Bueno, pero no hay ninguna... La ley de libre acceso a la información no establece... No había una ley que establece... Claro que sí, que es obligatoria. La 204. Por ejemplo, la Fundación... Transparencia y Democracia. Transparencia y Democracia. Tiene todo el derecho de recurrir a los tribunales para pedir eso. Y cualquier ciudadano. ¿Eh? Y cualquier ciudadano. Y cualquier otro ciudadano. Bueno, pero ese es el gran déficit entonces en el INAV y que no han podido colocar la transparencia. ¿No han podido llenar los requisitos de transparencia pública? Porque esos insumos son los que nosotros necesitamos para hacer el trabajo de Beduica. Para hacer. Claro. Pero se lo proporcionan a ustedes directamente, por lo menos... Bueno, si dice que es un relacionador público, se vincula con ellos. No, no, no del todo. No del todo. No podemos decir que Jaques no se ha reunido con nosotros. Deberíamos tener más comunicación, pero se ha reunido con nosotros. Y justamente ahora, después de esta entrevista, vamos a reunir también. Se van a reunir con él hoy. Sí, porque tenemos toda una presentación de cómo se hace el proceso de compra desde adentro de la tanda extendida. Porque, por ejemplo, salieron unas informaciones de que compraron cuatro millones de huevos. Pero yo no he visto el proceso de compra de los cuatro millones de huevos por ningún sitio. ¿Tú me entendiste? ¿Qué cosa es? Sí, ahí se denunció recientemente. Ustedes seguro que no han podido averiguar eso, pero no sé si tienen algún mecanismo. Se denunció que uno de los pagos que se hicieron en el Congreso por los votos que se compraron para la reforma constitucional fue con contratos del INAVI. Eso se denunció públicamente. ¿Ustedes le llegó, le ha llegado alguna evidencia? ¿Alguien le ha presentado algo? De ninguna manera, nosotros no tenemos evidencia de eso. Eso seguro, si se hizo, pasó a través de algún proceso de licitación. Pero no le ha llegado a usted ninguna queja directa sobre eso. No, señor. Mira, yo... Los procesos de compra, de la mayor parte de las cosas, para el año escolar próximo, ya se concluyeron. Pondría en duda ese tipo de información. Licitación, quizás sea compromiso a futuro, pero que fue como causa-efecto. O sea, yo dudo porque no ha habido tiempo. Nosotros nos reunimos con la senadora que hizo la... Sí. Con la diputada que hizo la declaración. Que hizo la declaración. Sí, claro, nosotros nos reunimos con ella. Ah, pues ustedes sí han tenido alguna... Pero no hay evidencia. No le presentó evidencia. No hay evidencia. Pero nada más la declaración. Sí, exactamente. Conversamos con ella. Que le testimonió que le dijeron otros. Exactamente. Por eso tenemos cuidado con... Hay que emitir algún juicio de valor. No, no, ustedes no pueden emitir... Pero en el aire, obviamente. Desde que ocurrió el hecho, nosotros la llamamos y ella con mucho... Ah, ustedes fue que se interesaron. Claro que sí. Ustedes le dieron seguimiento. Claro, claro, claro. Ustedes están en lo suyo. Claro. Ustedes están en lo suyo. Bueno. Pero la verdad es que hay que ponerle atención a esto de las compras porque la ciudadanía sospecha siempre que las compras aquí no se hacen de manera transparente, que siempre hay comisiones por el medio, que siempre hay favoritismo y probablemente sea esa la vía esencial por la que aquí se cometen actos de corrupción. Tan generalizado que se ve como algo normal. Pero yo creo que ahí es... Y si no fuera así, ¿por qué diablos no pueden decirlo? Le compré a fulano. Sí. Frank. Y le me costó tanto. Mira, justamente ese tema lo hemos abordado ya incluso... Te digo mi caso particular porque soy representante de la Iglesia Católica ante esta veeduría y lo que usted aborda justamente es una preocupación nuestra y estamos con el debido cuidado de que no nos agarren de sorpresa, sobre todo para usarnos como sello gomígrafo, de ir sellando cosas que no podemos certificar. Entonces, justamente por eso, nuestra labor como veedores, y yo creo que Ramón lo ha dicho claramente, no sustituye ningún estamento del Estado. O sea, es bueno que la ciudadanía lo entienda esto. Esto es un servicio... Eso es como preventivo. Es ciudadano. Es decir, es de que, bueno, estamos observando, pero los organismos del Estado son los que tienen que hacer auditoría, tienen que... Y que haya consecuencias. Y proceder. Y proceder. Exactamente. Y nosotros, como cualquier ciudadano con la Constitución, como lo faculta la Constitución, puede someter a cualquier persona que encuentre que hay una irregularidad en el manejo de sus recursos. Ahora bien, nos preocupa también que con las 24 o 20 y tantas veedurías se haga campaña política, de que se está garantizando unas situaciones de ética, de moral, de transparencia, que a lo mejor se, por el mismo hecho de la falta de comunicación o una falta de información, no se pueda cumplir. Repito, yo creo que vale la pena el espacio que se nos ha dado y lo estamos asumiendo con responsabilidad, ¿no?, con altura, pero también es bueno que la ciudadanía entienda eso. O sea, somos una comisión de veeduría, pero tampoco nos vamos a prestar, a partir de nosotros, pues, se crean situaciones que son imposibles de manejar. Ustedes no pueden dar un certificado. Y que comprometa nuestra integridad moral, jamás, jamás, porque ya estaría. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, rápidamente, se nos ha terminado el tiempo, pero tenemos que agradecerles a ustedes la comparecencia aquí. Yo creo que nos ha ayudado bastante a nosotros mismos a entender esto y a la ciudadanía de cuál es el rol de estas comisiones integradas por personas con vocación de servicios, que están dedicándoles un tiempo gratuito, porque hay que decir que no cobran ninguno. Ninguno. Y esto es muy importante en la sociedad dominicana. Ramón Báez y Flavio Rodríguez, representantes del sector empresarial ante el Instituto. Fran de la Cruz, quien es representante de la Iglesia Católica y, además, él es el decano de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Madre Maestra. Y César Matos, de la Fundación Transparencia y Democracia. Muchísimas gracias por su comparecencia. Queremos despedirlo con un cafecito Santo Domingo. Bueno, y ténganos por aliados para ver si conseguimos que el INAVI ponga en su portal toda la información que ustedes requieren y que requiere la ciudadanía. Y que estamos obligados por ley a ponerlo. Contamos con ustedes también. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.